confort y buena comida. Chapulín, Ciudad de México, México. Nace con el fin de fusionar elementos característicos de la historia de México. Es un espacio inspirado en la esencia de las tradiciones mexicanas de antaño, traducidas a la contemporaneidad. El espacio interior está conformado por un diverso juego de materiales que, en conjunto, permean y acentúan cada una de las diferentes zonas del restaurante.